La Casa de las Hebras de Marisol Castillo Blanco Hace mucho tiempo, cuando estaba más pequeño, me encontraba sentado con mi mamá frente a la tele, viendo una película con muchos animales. De repente, salieron unos que llamaron mi atención. —¡Mira, mamá! ¡Esos caballos con rayas! —¡No! ¡No son caballos! ¡Son cebras! —¡Ah! ¡Qué bonitos son! —Yo sé dónde viven, me apresuré a decirle. —¿Y dónde viven? —preguntó mamá. Yo salí corriendo a buscar el libro que mi hermano llevaba a la escuela. —¡Aquí, mamá! ¡Aquí! ¡Aquí viven! —le respondí, señalando el mapa de mi país Venezuela. —Mi mamá, mirando el mapa, me dijo. —No, mi amor. —Ellas viven en la sabana africana, lejos, muy lejos de aquí. —Yo me sentí decepcionado. —¡Pero esta parte del mapa es rayada igual que ellas! —Debe estar llena de cebras. —¡No, hijo! —Ese es el esequivo, una zona en reclamación. —¿Y qué es eso? —pregunté. —Bueno, vamos a ver cómo te lo explico, dijo mamá. —Hace muchísimos años, unos señores de un país vecino dijeron que todo ese territorio era de ellos y buscaron a otros países para que los apoyaran, mientras que nosotros, los venezolanos, luchábamos solos con las leyes para defender esa parte que por ley nos corresponde. —¡Ah! ¡Mamá! —¿Y tú luchaste? —Ja, ja, ja. —No, hijo. Yo no había nacido. Pero los libros y mis maestros siempre me hablaron del esequivo y siempre me decían, el esequivo es nuestro. Algún día se hará justicia y lo recuperaremos. Hoy, que estoy más grandecito, puedo ver con claridad la importancia que tiene el recuperar nuestro territorio. Y por eso, junto a mi maestra y mis compañeros de escuela, estamos trabajando todos juntos para poner nuestro granito de arena y así poder recuperar esa parte de nuestro mapa y borrarle esas rayas que ahora sé que no es la casa de las cebras. Es parte de Venezuela y en ella se ha de quedar. El esequivo es nuestro, lo digo con viva voz. No podrán arrebatarnos lo que es de mi nación. El esequivo es nuestro, el esequivo es nuestro. Así como nuestra bandera, el tricolor es Venezuela. El esequivo es nuestro, el esequivo es nuestro. No es una reclamación, forma parte de mi nación.